Ay, 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 como toro al matadero nos llevan, pero ahí vamos de necios, estas viejas ya no sabemos que hacer con ellas, son Rafael Estrada de Guatemala He sido siempre terco en el amor, vivo sufriendo de amargura y de tristeza, que esta costumbre se me ha hecho de perder Siempre me hieren, me lastiman y me dejan, me han destrozado casi a diario el corazón Se hizo costumbre que me tratan con dureza, lo más extraño es que me vuelvo a enamorar Y como un vicio ya es rutina mi torpeza Y es que en vez de atar la mirada de unos ojos hechiceros, me dejo ir bien derechito como toro al matadero Y es que en vez de atar la mirada de unos ojos hechiceros, me dejo ir bien derechito como toro al matadero Lo que sucede es que yo tengo la ilusión, que todo cambia y se me acabe mi tristeza Por eso insisto en volverme a enamorar, por eso insisto en volverme a enamorar Soy persistente aunque me den en la cabeza Y es que en vez de atar la mirada de unos ojos hechiceros, me dejo ir bien derechito como toro al matadero Y es que en vez de atar la mirada de unos ojos hechiceros, me dejo ir bien derechito como toro al matadero ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!